Bueno, déjenme contarles, comaditos y compas, que el día viernes fuimos Trending Topic, gracias a aquel güero cabaretero se... Porque quiero figurar, como dice Gustavo Dislike. Quiero figurar, quiero figurar, quiero figurar, quiero figurar. Bueno, vamos a ponerles aquí un recuento de lo que está pasando y por qué estamos en este bochinche. Adelante. Nuestro programa Chisme no Lai está en todos los portales como TV Notas, TV Azteca y más. Y esto pasó porque nuestro conductor Javier Seriani retó en vivo a Alfredo Adame. Y este le respondió amenazándolo y diciéndole que no sabe lo que le va a pasar cuando lo agarre. Y además, en pleno programa, el actor se atrevió a enviarle una fotografía de su miembro viril. Pero hoy, en Chisme no Lai, nuestro güero Seriani responde fuerte y claro, caiga quien caiga. Bueno, en lo que Javier responde, me gustaría que pasen los periódicos donde estuvo saliendo esta noticia. Adelante, güerito. Bueno, lo que me he enterado es que Adame está buscando toda mi vida, a ver qué encuentra en Miami, acá. Está de aliado, obviamente, dándole información Gustavo Adolfo, supongo, porque usan el mismo lenguaje, las mismas cosas, la misma tecnicismo. Como, Adame, busca lo que quieras, que no vas a encontrar nada malo. Y sostengo otra vez, esto no es querer figurar, todo lo contrario. Porque pelearme con un señor mayor, un señor que ya no actúa, lo que hace es payasear. Lástima, porque era un gran actor, pero está decadente. Acá te esperamos, te sigo invitando, te reto a ver si tenés el coraje de venir, tomarte un avión y venir acá a Los Ángeles. Si no tenés plata, te ayudamos, no hay problema. Supongo que tendrá algún dinerito. Y sigo insistiendo que eres muy violento en tu discurso con las mujeres. Te invito a que lo seas conmigo, que soy un hombre con los huevos bien puestos. Y no me mandes más, por favor, el miembro tuyo, porque de verdad que da como risa. Así que, bueno, acá te esperamos, Adame. Caiga quien caiga. Bueno, pues déjenme contarles, compadritas, que después de este desfile virtual que hubo este sábado por el orgullo gay, fueron muchos los famosos que participaron. Y aquí les tenemos un recuento de todos ellos. Adelante. En el mes del orgullo, famosos muestran su apoyo a la comunidad LGBT con muchos mensajes emotivos. Talía fue la madrina y la elegida para dar el banderazo inicial de la marcha virtual de México y dio este mensaje. Hoy celebro y agradezco tu existencia. Y en estos tiempos difíciles, más que nunca, el orgullo permanece. Gloria Trevi, siempre presente en los eventos de la comunidad LGBT, dejó este mensaje. Pues a toda la raza de la comunidad, a todos los aliados. Yo creo que hay mucho que festejar, así, tronar cuetes, biotecnia y lentejuelas y todo. Porque felicidades por estos primeros 50 años de Pride. ¡Anillo mágico! Belinda demostró su apoyo subiendo varias fotos a sus redes y compartió este mensaje. Gracias a todos mis fans, a todo ese público maravilloso que me ha apoyado durante tanto tiempo, que han crecido conmigo, hemos crecido juntos, incondicionales. No saben lo que significan para mí. Cristian Chávez publicó estas fotografías y lanzó un mensaje de respeto y admiración, especialmente a la comunidad travesti, transgénero y transexual. Ricky Martin y su esposo celebran el orgullo gay. Las actrices Ana de la Reguera y Paulina Ávila subieron fotos besándose con un mensaje que decía Orgullo y felicidad. Alejandra Guzmán subió una foto con este mensaje. Celebraré sus derechos toda la vida. También subieron mensajes de apoyo Paulina Rubio, Jaime Camil, Ángela Aguilar, entre otros. Y en Chisme no Lai nos unimos a esta celebración del Mes del Orgullo, porque love es love. Bueno, fue un desfile de redes sociales impresionantes. Algunas fueron muy, ¿cómo te puedo decir? Sinceras. Otras por marketing, porque viven de los gays muchos años. Sobre todo las divas que estas que, por ejemplo, cuando caen en desgracia. Bueno, Gloria Trevi cuando salió a la cárcel lo único que hacía era concierto para gay. Talía en su momento, cuando ya no cantaba más, lo único que las sostenían eran los gays. Cuando su carrera se cayó. Pero bueno, un público fiel, digamos, con las divas. Porque bueno, se sienten identificados también. Comadritas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no Lai. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo. Y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial. Chisme no Lai. Y también en mi canal Elizabeth Stein. Claro que sí. Porque el chisme es vida. ¡Adiós! ¡Gracias!